Hola, hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de Profit Corner, les habla Óscar y de día a día les quiero traer una comparación entre dos fragancias que se supone que son la misma fragancia pero no lo son al mismo tiempo, que son Salvatore Ferragamo Humo y Salvatore Ferragamo Humo Limited Edition. Bueno, se supone que estas dos fragancias son la misma, en Fragántica tienen las mismas notas, que son cargamomo, bergamota, notas dulces, muy importante, el ambroxan, muy importante también, tonka, muy importante también, sándalo, cashmere wood y esas son las notas, ¿no? Lo que se siente en esta masa son el cargamomo, las notas dulces, el patchouli, ¿no? y el ambroxan. ¿Qué te evoca esto? Esa conjunción de notas, si tú ya estás metido en esto, tú dejes saber que esta fragancia, ¿qué te evoca? O el postre tiramisú, es decir, profe, como de café, así, dulcecito, eso te evoca, es una fragancia súper 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 sexy, sí, es un gourmand súper rico, muy, te evoca mucho, mucho al tiramisú, muy buena esta fragancia, la verdad, para las épocas de invierno, es súper rica. Bueno, ya estamos en verano, no la he probado, pero les tuve que probar estas, para hacer el video tuve que probarlas en piel en casa, no quería salir con esta porque es súper, súper potente, son estas fragancias, ¿no? Bueno, en Fragántica sale que es todas las mismas, tienen las mismas notas, todas son iguales o, se supone que no debería haber cambiado nada, vamos a sprayarla para tener, yo ya tengo el secado de los dos aquí, pero, por el video, vamos a sprayarla otra vez, la sentí, la he puesto muy rápida, se le da todo el, es que esta fragancia, al principio es un poquito sintética, ¿no? Muy fuerte, bueno, un buen sprayer, uff, ok, ¿qué les puedo decir a estas fragancias? Si ya estás metido en esto de las fragancias, tú sabes que estas fragancias son gourmandes, son súper famosísimas, bueno, especialmente, creo que se lo hice el año pasado o este año, ¿y por qué la compré esta? Si se supone que todos son todos lo mismo y todo eso, bueno, esta fragancia ya está, en estos momentos, no sé si la han descontinuado, no sé, pero cada vez es muy más difícil y más difícil de conseguir, se ve como que la estuve viendo para conseguir una botella más grande y la verdad que no la encontraba ya y dije, hombre, y como vi que la encontré esta, dije, uy, es una edición limitada, me gusta más bonita la botella, me llamó la atención la botella, también muy bonita, y dije, bueno, la voy a comprar, la compré esperando lo mismo, ¿no? y recién me llegó, la semana pasada, y para los propuestos así de probarla ya, la testé y me acordé que dije, pero esta fragancia es la salida súper, súper sintética, es un dulce plasticoso sintético, la salida de esta fragancia no es una fragancia que digas, oh, qué rica salida tiene, no, esta es la fragancia, lo rico de esta fragancia es en el secado ya, cuando se seca tienes la nota del teramisu, la parte dulce, el tonka, el ambroxan que proyecta esta fragancia, te dura unas, en invierno de congelación casi, te dura 8 horas fácilmente, proyección unas 4 o 5 horas de proyección, fácilmente, muy rica esta fragancia, me dura muy buena duración y el precio que son cuasi, bueno, antes, cuando estaba en esta, acá estaba como 40 dólares, ahora está subiendo cada vez más, y es más difícil de conseguir, so, tengan en cuenta eso, ¿no? y esta pues es la edición limitada, también la conseguí, ¿cuánto? esta la construyó en 40 dólares, so, aproveché más grande y que es el mismo precio, ¿no? y probé esta y dije, oye, pero la salida me pareció, no la sentí tan sintética como esta, esta la sentí un poquito más, mejor compuesta, más compacta, el dulce, es un, es un, es un, han rebajado el dulce y le han puesto más el tonka, se siente más, no, no, esta tiene más notas dulces, esta se siente más el tonka, es un poquito más refinadito, ¿no? la han, la han, le han subido mucho de nivel, la verdad que esta salida está muchísimo mejor que esta, esta salida está una sintética plasticosa, no agradable, esta está exquisita, una salida pero exquisita, la tengo, este es riquísimo, ¿verdad? pero esta casi siente más al alcohol, un poquito más con alcohol sintético, plasticoso, pero seca, delicioso, esta de aquí sale delicioso y seca delicioso, diferencias en longevidad, como les dije, esta me dura 8 horas de duración, 5 horas de proyección, esta me está durando 5 horas de duración y me dura, pero ahorita 3 horas, ¿por qué? yo no sé, yo creo que la parte plasticosa, sintética de esta va a ser de mejor duración a esta fragancia, porque esta de acá se siente de mejor calidad que esta, se siente, se supone que es una misma fragancia y todo, no ha cambiado nada, pero yo sé que esta la han reformulado, pero la han hecho mejor, en composición, no en duración, ¿no? esta me dura 5 horas, la verdad que, ahí se dice, oye, pero ¿por qué no le dijeron la misma duración que esta? para poder cambiarla o algo, ¿no? pero no, la verdad que esta me dura más aún, pero esta es más rica, mejor, más sólida, más, más sutil, no tiene esa salida, acá tiene salida el ambroxan plasticoso, esta de acá no es, tonquita, ambroxan, rebajadito, más y más, más igualado, más, más compacto, religiosa, la verdad, la verdad que, ¿cuál elegiría yo? si hablamos de calidad, de, de, de todo eso, me quedaría con esta, pero en longevidad sería esta, la verdad que se quedan en, no, no me, no me, no me, no, no elijo ninguna, me quedo con las dos, voy a tener las dos, la verdad, porque igual, esto es una edición limitazo para los coleccionistas, esto en un futuro, si las puedes vender o algo, va a valer mucho dinero, yo creo, también, como la, aquí les tengo, la, 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 la Profumo, con la, original y la, Special Blend, algo parecido, algo así, esta es la Profumo, esta es la Profumo Special Blend, algo así, la Profumo, es una fragancia, pues, digamos, que es muy rica y todo, pues, y esta de aquí, oscura, incensosa, esta de aquí, le da un tonito lo mismo, le da un poquito más dulce, un poquito más refinada también, ¿no? lo mismo aquí, es lo mismo, esto es un poquito más así, más dulcecito, sintético, o esto es un poquito más refinado, y esta, como ustedes saben, esta aquí está descontinuada, vale un dineral, si te la quieres conseguir, vale casi el doble, entonces, este, dije, por si acaso me la tengo, porque va a valer mucho la primera fragancia, y cada vez, cada vez está más difícil de conseguir, pero bueno, si puedes, consíguelas, no, te dan, son lo mismo, son, son 90% igual, la única diferencia, son en la salida y en la duración, en la salida, tenemos mucho mejor salida, está muy más sintética, pero, te da, te da la duración, pues, son diferentes, pero te da casi lo mismo, si, ser un redundante, quizás sí, si no eres coleccionista, pues, cómprate una, con cualquier lado, estás bien, pero yo, pues, como le digo, me gusta coleccionar, pues, me quedo con estas, pero bueno, eso fue todo por el video de hoy, les quería decir eso, que la verdad que yo también me quedé súper suscrito pensando que eran igual, pero no, pero bueno, fue todo por el video, muchas gracias, espero que les haya gustado, por favor denle like y comenten abajo, y bueno, ya saben, hasta la próxima, bye bye.